¿Qué es la psicología positiva? Las cosas negativas nos pueden ayudar, pero ¿cuándo nos ayudan? Pues por ejemplo, nos pueden ayudar para espabilarnos. Cuando estamos ahí, poco plof o tal, o te acabas de levantar de la siesta, pues decirte cosas negativas, venga, espabila, que tienes que ir a entrenar, que tienes que salir a correr, ponerte las zapatillas, ahí te espabila, te da un subidón. ¿Cuándo también? Te sirve para retarte, para decir, venga, que tienes ahí ese objetivo, que tienes que llegar, que tienes que darlo todo. Y ahí también, ese, te sirve para, de manera negativa, subir tu nivel de activación y que funciones mejor. Tiene un efecto rápido. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo está preparado siempre a estar ahí, atento a la supervivencia. Y las cosas negativas nos tienen más alerta, porque activan nuestro modo de lucha huida, de supervivencia. Por eso, cuando hacemos cosas negativas y utilizamos este auto habla negativa, nuestro nivel de activación sube más rápido que si lo hiciéramos con auto habla positiva. Por eso tienes que tener cuidado, porque si estás ahí en ese incremento, te puedes pasar de frenada. Puedes tener un exceso de ímpetu. Imagínate que vas ahí a caballotito, venga, coge al de delante. O vas en bici ahí, acabas de hacer una curva mal y de repente ahí, venga, torpe, ve más rápido. Es muy probable que te salgas en la siguiente curva. O también puede producir un hundimiento ahí, de que te has pasado tope y al final, ¿cuándo pasa esto? Cuando nos empezamos a decir, venga, hoy lo tengo que hacer bien, tal, otra vez este fallo, y otra vez este fallo y te vas diciendo, venga, hazlo bien, tal, y al final acabas diciendo, ves, eres un torpe, siempre igual, nunca vas a mejorar, siempre te gana el mismo, voy a dejar este deporte, ¿os suena? Pues eso, nos sirve bien para irnos activando, pero nos puede producir un bajón. Así que hay que tener mucho cuidado para no pasarte de frenada. ¿Y en qué momento sí tenemos que usar esta tabla negativa? Pues precisamente en las dos que os decía. O bien, cuando estamos muy bajos de energía física, estamos tumbados y nuestro cuerpo está como dormido, literalmente, pues nos sirve para espabilarnos. Y la segunda cosa, cuando estamos ahí un poco bajos de energía mental, de emociones, pues nos sirve también esa autohabla negativa para subirnos, para activarnos. Recordar que el cuerpo y la mente se retroalimentan, tanto lo que nos decimos como lo que hace nuestro cuerpo. Entonces esa activación engloba las dos cosas. Y cuando no tenemos que usar esta autohabla negativa, o decirnos cosas ahí negativas, pues precisamente cuando ya estamos a tope, a tope de activación, estamos ahí alerta de que viene el león, que viene el que me va a adelantar, pues cuando ya esté ahí a tope, meterme ahí más caña, más madera ahí, no sirve de nada, porque lo que va a hacer es lo que os contaba. Os vais a pasar, vais a gastar más energía, tu mente va a estar ahí procesando a tope pensamientos que no te ayudan en nada y va a ser más contraproductivo que otra cosa. Y aquí lo interesante del autohabla negativa es que se produce una paradoja. Es decir, que a veces dices tú, hostia, funciona y no funciona. ¿Cuál es esta paradoja? Pues que cuando empezamos a activarnos de manera negativa, que muchos lo hacemos y es útil, como os contaba, pues te empiezas a decir, venga va, joder, hazlo bien. Después de lo que has entrenado tal, te lo tienes que hacer guay, vas a llegar, vas a quedar primero, vas a batir tu marca personal y te empiezas ahí a subir. Y llega un momento, venga torpe, joder, que lo hagas bien, que corras bien, ¿qué tal? Y te empiezas ahí a fustigar a ti mismo y llega un momento que te das cuenta que es, venga torpe, y ya estás guay, estás a un nivel aquí, en tu zona óptima de activación, estás rindiendo bien y te estás diciendo cosas negativas. Y tú mismo te puedes preguntar, coño, pero si ya estoy guay, si estoy haciéndole puta madre, ¿para qué me digo cosas negativas? Esta es la paradoja, ¿no? Empezar con cosas negativas y luego darte cuenta que ya estás bien y cambiar a cosas positivas. Esa es una estrategia guay para controlar nuestro rendimiento y nuestro nivel de activación. Nos activamos negativamente y luego nos mantenemos con autoabla positiva. Esta es la clave. ¿Cómo hacer esta autoabla negativa? Pues bueno, tampoco hace falta que te enseñe, ¿no? Ya todos estamos muy acostumbrados a fustigarnos, a latigarnos, a decirnos cosas negativas. Precisamente lo que tienes que saber es cuándo no hacerlo, ¿vale? Y saber esas consecuencias negativas que puedes tener, nunca mejor dicho, si te pasas utilizando esta estrategia. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido un poquito más de la comunicación. Y si no os habéis suscrito, ya sabéis suscribiros, dadle a la campanita para que lleguen las notificaciones de otros vídeos y nos vemos en la semana que viene. ¡Gracias!